Por favor recibamos con un fuerte aplauso a la banda internacional Búfalos Latin Frey del departamento de Altavera Paz. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. La nota del promedio constante es la sumatoria de esto. Gracias por ver el video.